Para este miércoles se ha previsto a las 3 de la tarde en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC un nuevo encuentro en rechazo a los peajes de la Ruta del Cacao en la que se anuncia la presencia de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Así lo indica Ludwin Gómez, líder sindical vocero de las protestas que se han realizado contra este cobro. Que el día de hoy, miércoles 3 de febrero a las 3 de la tarde, vamos a tener una gran reunión en el Centro Popular Comercial, donde va a estar la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio del Transporte, los alcaldes de la región del Magdalena Medio, los entes de control y por supuesto las organizaciones sociales y de transporte que hemos venido liderando toda esta jornada de protesta contra los peajes de la infamia. En esta reunión vamos a insistir en la propuesta que hemos presentado, la cual es suspender de manera inmediata el cobro del peaje de la Lizama. Gómez dijo que en la tarde de este miércoles se insistirá en el retiro del peaje de la Lizama y la revisión de los otros, incluyendo uno nuevo, el de Rancho Camacho. Y habilitar inmediatamente también una mesa de negociación que nos permita discutir toda la estructura de costos de los peajes de toda la ruta del cacao, los cuales son el peaje de Lizama, el peaje de Rancho Camacho, el peaje de la Renta, el peaje de La Paz y el peaje de la Angula. Seguiremos insistiendo que esto es un atentado contra la economía de la región, por eso es importante que todos estemos atentos a los resultados de esta reunión y los seguiremos invitando a hacer más acciones en contra de estos peajes. Se espera que a esta cita acudan otros mandatarios locales de la región que también se han mostrado contrarios a estos peajes.